No, no, no. Los muertos hay que cuidarlos, ¿ustedes sabían? Claro. ¿Ustedes sabían que son los muertos, verdad? Ah, vean acá. Lo que están andando en la calle, como... No, los que están parados. Sí, esos carros que están parados son los muertos, que no se mueven. Esos muertos hay que cuidarlos, ¿ustedes sabían? Mientras mal es, a ustedes les pasen mejor. ¿Por qué? Porque los muertos, al no moverse, y a ustedes les tope, de una vez van a decir, pero él no se mueve. Y usted que se mueve, ¿usted qué tiene que sacarle? Sí, que da igual. Sí. Esos muertos hay que andar de lejito. Vamos a doblar aquí a la derecha el pasito. Voy doblando el paso, sí. Voy doblando el paso, una vez. Eso está el freno. Enderezalo a la izquierda ahora, de una vez. Más, más a la izquierda, más. Eso es. Aquí va un chofer, es un chofer que va aquí. Véselo ahí, ay, ay, ay. Entiendo. Oh. Vamos a doblar aquí a la derecha el paso. A la derecha. Está ahí, Monchín, ahí. Empezando. Enderezalo a la izquierda, una vez acelerado un chingo. Y enderezalo más. Renando al paso. Renando al paso. Renando al paso.